En ¿Cómo se dice? Nunca dejamos de aprender. En este video descubriremos un poco más sobre la lengua de señas peruana. ¡Adelante! Beber Beber de la copa ¿Viste cómo el movimiento que hago de llevarme algo a la boca toma la forma del objeto que estoy usando? Mis dedos hacen como si estuviera agarrando algo delgado y frágil. ¿Ves? ¡Sí! Así como si fuera una copa. Ahora, veamos qué pasa si cambio de objeto. Beber de la taza Beber de la taza ¡Claro! Tus manos toman la forma como si estuviera agarrando el asa de la taza. ¡Así! Así es. La forma de las manos cambia según el objeto. Veamos otros verbos. En todos estos videos de ¿Cómo se dice? he aprendido a comunicarme con más personas. ¡Es increíble! ¿A ti qué te pareció? Déjame un comentario y si te gustó mucho el video, también puedes presionar el botón de me gusta. Todos los que hacemos este contenido te lo agradeceremos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!